Diciembre es el mes por excelencia para cantar villancicos. La gran mayoría narran historias relacionadas con el nacimiento de Jesucristo, mientras alegran los oídos de los escuchas por su ritmo contagioso. Pero además el ambiente se vuelve más navideño si los cantos son junto al pino. Y si a eso le sumamos las costumbres muy veracruzanas de cantar con una rama adornada, pues entonces todo se vuelve fiesta. O por lo menos así es para los niños del Centro de Atención Múltiple 28, pequeñitos con capacidades diferentes que salieron a las calles céntricas de Jalapa a cantar. Y desde luego logran la inclusión familiar, la inclusión escolar, la inclusión social y bueno es una forma de decir que también nuestros alumnos disfruten de estos espacios y fomento a las tradiciones. Y mientras invadían de música las calles pedían un peso con la única intención de preparar una buena posada. Estas monedas que obtenemos pues nos sirven para poder festejarles la posada, el Día de Reyes y hasta los niños, el Día del Niño a veces nos alcanza. Así, con buen ritmo, los niños, sus papás y los maestros alegraron las calles mientras contagiaban a los pacientes de un ambiente muy navideño. Rosanda Luna Cerdán, Más Noticias.